Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto, pues, es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Efesios 4.17.24 Te adoro, oh Dios mío y Señor mío. Te adoro con toda mi alma y con todo mi corazón. Gracias por un nuevo día que me regalas. Gracias porque puedo ver los primeros rayos de luz de este nuevo día. Te doy gracias por haberme cuidado en la noche y por haberme despertado. Gracias por haberme creado, por haberme hecho hijo tuyo y por haberme preservado de los peligros, de las tinieblas perversas que nos acechan. Quiero ofrecerte todas mis acciones de este día. Quiero con mis palabras y con mis actos glorificarte, Señor, y darte gracias. Quiero con mis palabras, bendecirte y decirte, Señor, toma mi mano y camina conmigo. Padre Dios eterno, Señor, permíteme, amado, en este nuevo día, llenarme de tu fuerza viva. Permíteme que a ti me dirija con la humildad de mi corazón para agradecerte, Señor, por todo cuanto me das, por la gente que me rodea, por el amor que encuentro en mi familia. Has sido tú el que ha permitido tanta maravilla sin merecerla. Has sido tú quien me ha devuelto la esperanza. Quiero agradecerte porque en ti, amado Dios, puedo sentir la fuerza de comenzar este día lleno de alegría, lleno de esperanza, lleno de tu fuerza viva. Dios, Padre querido, quiero pedirte de corazón que estés a mi lado en todo momento. Acompáñame. Tú conoces todos mis planes de este día y sabes más de los que yo no sé con las cosas que me voy a encontrar. Camina conmigo. Dame tu mano para que tenga valor para afrontar mis retos y tenga éxito, mi Dios, en todo lo que me proponga. Contigo, Señor, el camino es seguro. que tus bendiciones desde lo alto desciendan sobre mí y sobre los míos. Y permíteme, Señor, en tu omnipotencia y en tu insondable misericordia que tenga nuevas oportunidades para ser una mejor persona cada día. Ayúdame con la preciosísima sangre de Cristo, sangre de vida nueva, vencer toda dificultad. Oh, Dios, eres tú mi luz y mi guía. Llévame tú y dirige mi camino. Llévame por tu sendero y dame un día maravilloso. Amado Dios, creador del universo, Señor dador de vida, renueva mis fuerzas, mi energía, levanta mis ánimos y permíteme que de este momento en adelante sienta el valor para vencer los obstáculos, para vencer las dificultades que intentan arrebatarme la esperanza. Despojame del pecado. Líbrame, Señor, de los momentos de tentar. Líbrame de esos momentos de caer. Líbrame de la pereza y de la duda y revísteme de honradez. Líbrame de aquellos sentimientos de fracaso y ruina. Eres tú, Señor, mi roca firme en quien me refugio. Durante este día, dame la sabiduría para tomar las correctas decisiones. Si tú estás a mi lado, todo será posible. Ilumina, Señor, mis palabras y mis acciones. Tú que desde los cielos, Señor, miras y gobiernas todo cuanto existe. Te doy gracias por mi pan de cada día. Te doy gracias porque tú me sostienes. Te doy gracias porque me permites creer en ti y porque me escuchas desde primera hora del día. Te doy gracias por los seres queridos que tengo. Gracias por todos esos regalos que tú me otorgas especialmente la fe. Bendíceme para que nunca me falte. Que tu misericordia en mí haga grandes maravillas, Padre eterno. Gracias porque tú eres capaz de poner luz en las tinieblas, porque tú disipas, Señor, la oscuridad, porque tú iluminas mi caminar. Me muestras, Señor, los obstáculos para que mi pie no tropiece. Padre creador del cielo y de la tierra, tú, mi Dios y mi Señor, ante ti acudo para pedirte tu bendición. No quiero salir. No quiero comenzar este día sin antes poder sentir tu presencia. Déjame gozarme de tu amor. No permita, Señor, que la duda ni el temor me invadan. No quiero que me desampares. Quiero salir de casa seguro de tu protección y tu guía. Dame tu bendición para no dar pie en falso, para no caer en las manos de la desgracia y de mis enemigos. Dame tu bendición, bondadoso Señor Jesús, para que todo lo que haga hoy sea en honor tuyo, porque tuyo es este mundo. También soy tuyo y junto a ti quiero permanecer amanecer. Permíteme, Padre amado, que hoy las horas no pasen sin sentir tu presencia en cada momento, que cada minuto que transcurra sea de buen provecho, que a cada instante, Señor, yo pueda sentirte a mi lado. permite, Padre mío, que al verme en algún momento de aprietos, pueda yo recordar que solo se trata de una prueba en la que se mostrará mi fe. Y tengo la certeza de que de tu mano todo es posible, porque para ti, amado Dios, todo es posible. y creo que tu amor por mí, Señor, no lo puedo comparar con ningún amor terrenal. Que ante la dificultad de las pruebas pueda yo invocar tu nombre, sentirte en mi corazón justo a mi lado. Tú, Señor, mi fuente de fortaleza, en quien me refugio, en quien encuentro las fuerzas y la guía. Tu protección me sostiene y me da la certeza, Señor, de caminar confiado. Gracias porque me dejas ver a mis seres amados. Gracias porque me das una nueva oportunidad. Perdóname por todo lo que ayer, Señor, pudo desagradarte. Perdóname por no poder haber hecho las cosas buenas que tuve oportunidad de hacer. Perdóname cuando no pude dar amor a quien esperaba, una palabra de aliento y de esperanza. Perdona la dureza de mi corazón. Antes de empezar este día me postro para que tú en mí hagas todos los cambios necesarios. Padre, préstame el corazón de Jesús y ponlo en mí para que mis palabras y mis acciones puedan imitarlo. Quiero amarte cada día un poco más. Aumenta tu misericordia en mí y dame tu bendición que yo recibo en tu nombre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ver el video.